A ver, que sale por aquí. Ojo a los Futures. Sí, no me va a salir nada, joder. Yo pensaba que iba a salir Ansupati, Futures, pero se fumaron Ansupati de una manera escandalosa. Genabri. Genabri. Bueno, me dio 85, bueno. Sí, bueno, a mí me salió en uno de elección también, de verdad. Mira, un 85 y un 84. Son mediesanes, joder. Y por aquí, bueno, una sombra. Escudo del Villarreal, escudo de Escocia, escudo del Torfais. Un sobre de contratos increíble. Kepa repetiu, Fabiarski repetiu, Mendilibar repetiu. Increíble, increíble. Increíble. Bueno, seguimos. Ansup salen en el segundo... Ah, que hacen dos equipos. Vale, vale. Hostia, que camina, cuidado. Caminante. Ah, el pavo este otra vez. Este me salió en los rojos. Este me salió en los rojos. Este me salió en los rojos. Este. Este me salió en los rojos. Ahora lo tengo rojo, Jif. Hostia, hostia, Messi, chaval. Messi, chaval, que se coló Messi aquí, chaval. Que se coló Messi, chaval. Que se coló Messi, chaval, en el sobre, tú. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Te metes los sobres, tío. Te meten ahí un if de mierda y luego te sueltan a Messi. Venga. Vamos. Vamos. Vamos, joder. Lionel Andrés. Sí. Grande Showcheck, tío. Ojalá siempre Showcheck. Y detrás Messi, Cristiano, Mbappé, Neymar. ¿Sabes? Espectacular. Grande, Leo. Te meto.